Hoy vengo a contarte una nueva oportunidad para aquellos que os mole muchísimo la programación o os mole aprender habilidades que van a ser las más valiosas de cara a los próximos años y este vídeo no lo he hecho solo, lo he hecho de la mano de Bienvenido, que es una persona que salió en el podcast ya y que nos va a contar cómo es un día en su vida, cómo es la vida de programador y cómo puedes tú aprender esta habilidad para poder ganar mucho dinero con ella y sobre todo vivir como a ti te gusta. Independientemente de si quieres ser un programador web o no, este vídeo te va a interesar porque vas a conocer a una persona que trabaja una rutina diaria muy concreta que te va a inspirar mucho ya no solo cómo tiene montada su oficina o sus herramientas de productividad sino cómo consigue montarse su setup productivo en cualquier otro lugar del mundo o cuando quiera trabajar de forma remota. Todo esto vas a poder aprenderlo. Estamos en mitad de Granada, en Motril, y hemos venido a visitar a un amigo nuestro y que nos tiene que contar cómo es su profesión. Ya hablábamos con él, le quedaba pendiente conocer un poco más de dentro, cómo era su día a día y que a mí me encanta probar rutinas diarias. Hemos venido por la mañana, muy temprano, hasta aquí a Granada, para vivir un día en su vida. Así que está aquí dentro, vamos a saludarle y vamos a conocerle un poco más. Hola, buenas. Buenas, señor. Hombre, por favor, ¿estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Quiero verte, como tú por mi tierra. Tenía ganas de probar un día en tu vida, tío, de ver cómo es tu rutina diaria, de conocer un poco más a lo que te dedicas. Yo le decía a la gente que en la entrevista pudimos ver un poco más todo en la teoría, todo lo que es aparte de lo que es el trabajo, el sector, la oportunidad y tal. Pero me decías, tío, tienes que venir a Motril y tenemos que ver todo desde dentro para que veas muy bien cómo lo hacemos. Y vamos a hacer un poquito algunos ámbitos que sueles hacer tú y vamos a ir conociendo tanto la profesión como más de ti. Así que, chicos, espero que tengáis ganas para empezar. Por la mañana tengo muchas ganas de hacer muchas clases hoy y así que vamos poco a poco desarrollando el resto del día. Vamos a por ello. Vamos por ello. Antes de nada me gustaría dejar claro qué es para mí un trabajo ideal o qué es para mí una gran oportunidad. Para mí una oportunidad es aquel sector o aquel trabajo el cual tiene una gran oportunidad a la hora de encontrar trabajo fácil. Es decir, es una habilidad que es muy demandada por muchas empresas. También hay muchísima gente dispuesta a pagar dinero en forma de páginas web, de desarrollo de aplicaciones, de desarrollo de GPT, muchas cosas que se pueden utilizar de cara a dar ese servicio como empresa. También que puedas trabajar con libertad desde donde quieras, desde la parte del mundo que tú quieras, con los salarios que tú quieras y que no tengas techo salarial. Es decir, que si eres muy bueno, te lo montas muy bien y aprendes un poco de marketing, modelos de negocio, etc. puedas construir un negocio que te genere mucho dinero al año. Para mí eso es una gran oportunidad. Y esta, esta profesión, tiene todos esos ingredientes en común. Se dice que esto de la programación, esto del desarrollo de blockchain, todo este sector tecnológico, está siendo como la mayor oportunidad laboral que hay ahora mismo. ¿Por qué crees que es esto? Para mí no es que sea así ahora, sino que yo llevo muchos años viéndolo porque ya estoy metido en el sector, pero sí es verdad que está llegando a la gente de a pie. Antes el desarrollador era como la persona esa rarita que hacía códigos en el ordenador, pero a día de hoy somos tan conscientes de que la tecnología forma parte de nuestra vida que tener perfiles que sean capaces de crear esa tecnología, pues es genial. Vale, bienvenido. ¿Dónde vamos a ir ahora, tío? Pues vamos a ir a desayunar a un sitio en el que me gusta mucho venir a trabajar. Normalmente cojo mi portátil y me pido ahí un buen desayuno y dedico unas dos horas de trabajo ahí. La verdad que es un sitio muy tranquilo que está a pie de playa, lo tengo a cinco minutos de casa y nada, vamos ahí y te lo enseño. Vamos a por ello. ¿A qué sitios me lleva bienvenido, eh? Madre mía. ¿Trabajas con el portátil o te montas algún setup de los tuyos? Pues mira, tengo un setup muy trabajado de muchos años, ¿vale? Obviamente para poder trabajar un ordenador portátil que tenga buena autonomía y nada, esto es lo típico, un ordenador portátil normal y corriente para poder trabajar, pero yo como soy muy friki para los cacharros, como bien sabes, me he agenciado de esto, que es un monitor portátil, que es súper fino, fíjate lo fino que es esto. ¡Wow! Y no pesa nada, ¿eh? No pesa nada de nada de nada. Además tiene su soporte que te sirve para ponerlo aquí y fíjate qué forma tan sencilla te montas un setup multi-monitor. Anda, no te falta ni cable ni nada. Sí, sí, claro. Ah, vale, vale. Qué hostia, la verdad que faltaba. Así que ahí sí puedes tener aquí, pues, tu código fuente aquí y aquí para la izquierda puedes tener lo que estás desarrollando. ¿Lo del tema de portátil por el mundo, Val y tal, ¿es una fantasía o es una realidad que puedes tener con un trabajo de desarrollador full stack? Hombre, es una realidad, puesto que si lo mismo que puedo trabajar aquí puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Un ordenador portátil, una conexión a internet y ya si eres muy friki, un monitor portátil y te montas a la oficina donde tú quieras. Cuando una persona piensa en un programador suele pensar en una persona que está todo el día escribiendo código en una pantalla y no hace nada más. ¿Qué retos creativos se afronta un desarrollador? ¿Cuál es la parte divertida de tu trabajo o de tu habilidad? Para mí lo más interesante y lo más atractivo es escuchar a una persona no técnica como puedes ser tú, que me digáis, pues mira, tenemos un problema, tengo un plan, tenemos esta infraestructura de datos o de información, o llegan por aquí los datos de una manera y necesito una solución para que hacer mi trabajo más efectivo. O, por ejemplo, si tienes un equipo de trabajo de 10 personas, para que esas 10 personas sean las más productivas. Tú me cuentas tu problema y yo creo una solución con software que al final hace que tu flujo de trabajo sea mucho mejor y que a lo mejor en vez de 10 personas necesites 8 o que esas 10 personas te rindan como 18. Como veis, Bienvenido es una persona que no simplemente ha aparecido en redes sociales, ha aparecido en los podcasts simplemente porque le apetezca hablar hoy o este año, sino porque es una persona que le apasiona contar lo que sabe, le apasiona contar aquello que le ha cambiado en la vida. Para él la programación le parece lo más importante o lo más interesante de aprender y a él le encanta enseñar. De hecho, a través de Conquer Blogs, a través de su academia online, en la cual enseña cómo ser un desarrollador full stack, porque es una profesión con mucha oportunidad, ha conseguido formar ya más de 2.500 alumnos y le permite escalar esa pasión que tiene por la divulgación a muchos cientos y miles de personas. Y si tú quieres aprender con Bienvenido o quieres simplemente tener un poquito más de información acerca de su programa de desarrollo full stack o acerca de todo este mundo, te voy a dejar una clase en la descripción en la cual tú vas a poder aprender esto mismo. Y es totalmente gratuita, simplemente tienes que ir al primer link de la descripción, entrar y empezar a consumir esa clase para poder aprender y adentrarte en este mundo. Bueno, estamos ya aquí en la oficina ahora mismo con Bienven y lo que quiero preguntarte, tío, es que le expliques a la gente cuando tú estás en la oficina, qué es lo que se hace. O sea, estás 8 horas seguidas programando código, cuándo paras para descansar, por ejemplo, para comer. Es verdad que los programadores trabajáis altas horas de la madrugada. ¿Cómo funciona ese día a día? Bueno, depende también del perfil que tengas. Bueno, es lo mismo, por ejemplo, yo que me dedico más a lo que es gestionar el proyecto y sobre todo a estar en comunicación con el cliente que un programador que al fin y al cabo haga las tareas que se le ponen, ¿vale? Entonces, el día a día es muy sencillo. Por la mañana normalmente cogemos la bandeja de correo, intentamos limpiarla, porque normalmente siempre tenemos algún correo del día anterior, vemos si hay algo urgente, si hay algo urgente lo metemos en la lista de tareas que hay que resolver sí o sí, ves la lista de tareas que tienes del día anterior que te ha quedado por hacer, si te ha quedado algo por terminar, lo terminas, y luego normalmente tenemos un par de días a la semana dedicados a hacer reuniones con clientes. La programación, quieras o no, es una tarea que necesitas estar concentrado para poder hacerla. Entonces es muy importante tener como bloques de trabajo bien definidos. Y luego la parte creativa también depende del proyecto en el que estés. Hay proyectos más aburridos que siempre es casi siempre resolver el mismo problema, pero gracias a Dios este trabajo te enfrentas a cosas muy diferentes y te gusta cuando coges un proyecto diferente en la que puedas tener esa parte creativa que normalmente a lo mejor no puedes tener. ¿Qué tipo de manías puedes tener trabajando? Es decir, ¿te gusta trabajar por ejemplo con música o con algún tipo de incienso o dolor? Por ejemplo, a lo mejor te gusta trabajar de noche. ¿Cómo te gusta trabajar más a ti? Bueno, he pasado por muchas épocas. Cuando era más joven, si era muy nocturno, sí tengo una manía muy grande que es tener la mesa limpia. Es decir, tener la mesa muy limpia. Y la música me encanta. Yo soy de los que me levanto y lo primero que hago, que de mi mujer siempre me regaña, es poner los 40 principales, ponerme los auriculares o ponerme algún podcast o algún vídeo de YouTube. Y cuando trabajo, ya menos, pero sí me gustaba incluso ver películas. Y dirás, ¿cómo puedes ver películas mientras trabajas? Normalmente siempre veo o escucho, mejor dicho, películas que ya he visto alguna vez y ya solamente escucho música, eso sí. ¿Qué tipo de música suele ser? ¿Es una música más de una energía concreta? No, o sea, es de una energía concreta pero no es música tranquila. A mí me gusta bastante la música urbana. Normalmente nos ayuda mucho a concentrarnos. ¿Qué es lo que tú sueles hacer para organizarte? ¿Tienes reuniones? ¿Para qué tienes las reuniones? Normalmente tienes un proyecto asociado o varios proyectos asociados si intervienes en varios. Y cada proyecto tiene una serie de tareas. Tú te reúnes con el cliente escucha su problema o su necesidad en base a eso creas una solución se la presentas antes de desarrollarla muy importante le preparas un pequeño prototipo para que él vea si realmente soluciona su problema y luego ya lo implementas. Esa implementación se calendariza porque normalmente hay trabajos que dices bueno, esto me va a llevar 15 horas o esto me va a llevar 20 horas. ¿Vale? Pero no solamente estás con un proyecto normalmente estás con varios proyectos pues solo negocias con el cliente y una vez que está todo de acuerdo pues ya lo metes en calendario. Y nada, las tareas pues simplemente casi siempre son las mismas es coger un problema dar una solución y comentarlo con él. Vale, ok, perfecto. Algo que me pareció muy interesante estando con Bienvenido es que fíjate como una persona como es Bienvenido no solo es muy buena en una cosa sino que es buena en varias cosas a la vez. Bienvenido es una persona que no simplemente es buena cuando está programando y haciendo un desarrollo de una aplicación web sino que también es una persona muy ordenada es decir, su escritorio como trabajaba las oficinas eran un auténtico espectáculo se estaba súper bien ahí sino que también él ha conseguido desarrollar unas habilidades sociales y unas habilidades comunicativas que no sé si es porque es de Granada o porque lo ha trabajado así pero le permite poder tener mucha mejor comunicación con clientes poder transmitir mucho mejor sus ideas de cara a un público y poder hacer otros proyectos paralelos a su profesión a su pasión tan importantes como su marca personal como creación de contenido en YouTube o como crear clases online. Fijaros que importante es no solo ser experto en un campo sino intentar aprender habilidades que sean complementarias a tu habilidad principal y que te ayuden a impulsarte. En mi caso por ejemplo yo creo que lo más importante que recomendaría es que aprendierais a comunicar que aprendierais a vender y que aprendierais algo de marketing acerca de cómo captar la atención de la gente. De verdad si tienes estas tres habilidades en el mundo en el que vivimos a día de hoy en el 2025, 2026, 2027 2024 donde sea seguro que te va bien en la vida porque son habilidades que son muy interesantes y muy importantes y muy aplicables a la plataforma que sea que se esté llevando en ese momento. Es interesante que empieces a aprender estas habilidades. ¿Cómo te recomiendo aprenderlas? De dos formas. Una, adquiriendo información nueva a través de libros, cursos, lo que sea vídeos en YouTube hay un montón de vídeos en YouTube y número dos a través de la práctica. Ponte un reto que te haga ilusión que te genere una sensación de fuera de la zona de confort y lánzate a por ello. Bien sea un canal de YouTube donde puedas expresar o explicar aquello que te apasiona o bien sea dar clases tú en tu ciudad pero esto es importante chicos es importante llevarlo a la práctica aquello que estás aprendiendo porque si no no va a servir absolutamente de nada todo aquello que estás trabajando. Vale, bienvenido. Entonces hemos visto la parte de las reuniones hemos visto cómo es el día a día de un programador y también me gustaría preguntarte qué otras cosas también haces porque sé que te gusta mucho la parte de divulgar y de poder enseñar lo que has aprendido o lo que has trabajado toda tu vida a otra gente que quiera aspirar a trabajar de esa profesión. Sí, bueno, la verdad es que llevo 15 años formando a desarrolladores y en este último año y medio con Conquer Blocks la verdad que es una maravilla porque puedo llegar a mucha más gente. Yo estaba acostumbrado a formar a 20-30 personas al año y gracias a Conquer Blocks tengo actualmente más de 2.000 alumnos alrededor del mundo que están aprendiendo esta profesión y la verdad que para mí es muy gratificante. ¿Cómo habéis planteado el programa educativo? ¿Cómo es el programa académico? ¿Cómo se distribuyen los temanios? ¿Cómo se consumen las clases? ¿Si hay muchos directos? ¿Si hay muchos deberes? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, actualmente tenemos cuatro formaciones tenemos un máster de desarrollo full stack otro de desarrollo blockchain de inteligencia artificial y justamente hace dos semanas presentamos otro de ciberseguridad con Chema Alonso y todo sigue más o menos el mismo planteamiento. Entonces tenemos una parte de clases grabadas que está siempre disponible y siempre actualizado se pueden formar cuando ellos quieran y luego tenemos todas las semanas clases en directo de resolución de dudas pero además tenemos un servidor de Discord donde están los dos mil y pico alumnos más los profesores tenemos una comunidad que es súper activa porque ahí puedes preguntar todas las dudas que tengas siempre o algún compañero o algún profesor te las puede resolver. De hecho, de aquí a un rato a las doce y media tenemos una reunión con Edu que es uno de los aspirantes que ya están enfrentándose a su primera entrevista de trabajo y vamos a ver cómo le fue y quiero que nos cuente pues eso, cómo es que tal le ha ido y sobre todo que podamos apoyarle también en ese proceso de búsqueda de empleo. ¿Y qué tipo de trabajos o de qué están trabajando o cuál es el salario que están teniendo por eso que están aprendiendo en Conquer Blocks? Normalmente nosotros en el perfil que formamos el programa más grande que tenemos es el de desarrollar Full Stack puede empezar perfectamente desde los 24 mil euros que podemos ver que tampoco eso dice bueno, no es un sueldo de locura pero es con lo que se empieza el primer trabajo siempre va a ser el más difícil porque cuando buscas empleo lo que van a querer es que tengas experiencia de ahí para arriba no tienes techo salarial. Yo recuerdo en Japón yo estaba en un hostal y había un colega mío que era de Canadá y decía tío, ¿qué te dedicas? porque estaba el tío con la habitación más cara de todo este apartamento y decía yo desarrollo software o soy programador y le decía wow, perdón ser tan directo pero se gana mucho de ser programador y dice claro, yo he trabajado en una startup tecnológica habla inglesa en Estados Unidos o él trabajaba de forma remota desde Japón y el tío trabajando desde ahí con un ordenador portátil sin más y yo le veía que no trabajaba todo el día el tío sabía lo que estaba teniendo era de más de 100.000 euros lo cual es una auténtica locura los sueños que puedes tener incluso en habla inglesa si aprendes a hablar inglés por eso en nuestra academia con cada uno de nuestros programas tienes una academia de inglés que viene incluida gratis 100% porque las mejores oportunidades están en países de habla inglesa entonces si ya tienes las habilidades técnicas manejas el inglés y además otro factor muy importante tienes habilidades sociales que también las trabajamos en la academia tenemos un módulo para habilidades sociales y preparación de entrevistas o sea tienes todas las cartas para buscar trabajo donde tú quieras chicos esta es un poco la parte de Conquer Blocks os dejaremos el link en la descripción para que podáis aprender no hace falta que a lo mejor si no estéis decididos aún en comprar la formación o lo que sea entréis aún pero de momento tienen una clase totalmente gratis que van a poder empezar a aprender por si queréis más información acerca de esto y además además de la clase gratuita tenemos diferentes talleres para toda esa gente que dice esto es para mí o esto es demasiado difícil no siempre tiene el concepto de que esto es demasiado difícil o si hay que saber muchas matemáticas para todo eso tenemos contenido gratuito 100% para que realmente vean si este mundillo pues le apasiona o le gusta y se puedan decidir a formarse que maravilla como visteis fuimos a recoger a sus hijos al colegio que tenían un colegio en verano y no es que en mi cabeza era como hostia claro no solo emprende o no solo hace cosas sino que también tiene que ser padre en su tiempo libre algún día me tocará a mí supongo esa tarea lo único que la cogeré con ilusión y espero tener ganas pero la verdad es que ahora mismo tengo muchas cosas que hacer como para poder también tener hijos pero bueno ahí estaba él inspirándome muchísimo acerca de todo este tema también después también fuimos a comer me llevamos un sitio súper chulo al lado de la playa ya sabéis como se come en Andalucía de hecho comimos arroz espectacular bueno pues vamos a comer noviembre vamos a dar el alimento al cuerpo que necesita que bonito tío el sitio aquí que se come pues aquí de todo la verdad que es muy típico el tema del pescadito pero yo tampoco soy muy fan pero aquí se come de todo aquí tenemos carne tenemos pescado tenemos pasta tenemos de todo que maravilla el sur siempre se come muy bien aquí de hecho ahí estuve comiendo en Málaga en un sitio muy famoso se llama el Pimpi pero que locura o sea era enorme y muy rico obviamente que sitio más chulo tío jaja que vamos en el mar esto no es trabajar chicos esto estoy de vacaciones realmente infiltrado eh jajaja yo tengo la suerte de vivir aquí y trabajar aquí así que eso sí que es una maravilla bueno chavales ¿me van a dar de comer esto o no? por supuesto me van a darle como me cuida el macho así da gusto estar en Granada eh y poco más chicos pasamos un gran día juntos aprendimos un montón y sobre todo conocí una de las cosas que más me gusta hacer en este canal que es conocer nuevos paradigmas conocer la vida y la profesión de nuevas personas que tienen trabajos muy interesantes y que encima pueden servir de oportunidad para la persona que me está viendo a lo mejor estás en un punto en el que te gusta mucho este tema o te mola un poco esta rama pero no sabías que te podías dedicar a esto no sabías que había un método que había un paso a paso pues gracias al bienvenido te puede servir de inspiración para que tú veas el camino correcto para conseguir trabajos ojo que a mí me dijo que podías conseguir trabajos hasta más de 100.000 euros al año siendo programador y de hecho si te lo mueves bien si vas a un punto de dolor muy grande para las empresas y que tengan mucha demanda seguro que esos salarios pueden subir hasta 200 y 300.000 euros o incluso montarte tu propia agencia de software o de desarrollo web o lo que sea y te permita no tener techo laboral porque estás emprendiendo en tu propio negocio y poder llegar a facturar hasta millones de euros eso ya dependerá del esfuerzo que le metas del trabajo que le metas y de lo inteligente que seas y también sales y complementarias que también adquieras a la vez que simplemente la habilidad de programador full stack así que chicos ponme por los comentarios que te parece esta profesión ponme también si sabéis alguna oportunidad laboral que yo no sepa y nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado podéis seguir en Instagram podéis seguirme por la calle espero que no no mucho y nos vemos en el próximo vídeo chicos gracias por estar ahí como siempre gracias por el apoyo os quiero un montón nos vemos en el próximo vídeo así que os vigilo de hacer el cambio adiós